hola que tal soy su amigo Rizmon con un nuevo vídeo en el canal en esto que yo les traigo un vídeo tutorial de cómo preparar unos ricos canelones no es cierto la verdad es que yo no sé cocinar muchas cosas pero lo que sí les quiero mostrar es un vídeo diferente un vídeo que hable más acerca de mí para los seguidores que tengo que ya interactúo con algunos y pues que darle un poquito algo diferente al canal vamos quiero esto está preparado son canelones creo que soy italiano no sé mucho de cocina y es pasta algo así como pasta lo que les voy a mostrar lo quiero enseñarles es que los voy a cocinar mi esposa ya me los armó aquí y me dio unas instrucciones para cocinarlos quiero ver si soy bueno para seguir las instrucciones los tutoriales de cocina y quiero compartir esto con ustedes voy a ponerlo aquí en el horno mi esposa ya me dejó programado aquí todo lo único que tengo que hacer yo como buen chef es darle el tiempo adecuado alrededor de 20 y 15 minutos me dijo lo va a dejar unos 18 19 y ahorita les muestro si soy buen alumno para esto de la cocina vamos a revisarlo como pueden ver ahí está hirviendo el quesito ya está tostándose y ya está a punto de acabarse el tiempo está como a un minuto de que acabe vamos a ver qué tal queda la cosa ahí está tocó escuchar el tin y ahí está la ahí están los las cosas esas jajaja como dije que se llaman los canelones ahorita los saco porque está caliente eso hay que sacarlo con cuidado y les muestro el resultado aquí se da el resultado los canelones como ven qué aspecto tiene si se desantojó como ven hacemos el canal de el richmond recetas jaja bueno no les va a decir que cualquier duda o pregunta que tengan la laga porque no sé cómo se preparan no apenas puede ahí cocinarlo pero espero que les haya gustado el vídeo dejen sus comentarios acerca de esto que les pareció darle un nuevo toque al canal no se va a hacer un canal de recetas no se espanten solamente quería darles o traerles algo variado ya saben que soy su amigo richmond y estamos en contacto cambio y fuera a todos los montados los quefrieden él su biraz a la chica porque dejó una little bit y esto ya está aumentando ya que sí probé ahí lo que Ruth entró que ac thorough pade 손 podría 37 하기 en el celular no Beatrijón está teniendo lo que vamos a ver más alláste sí bendicuió la luz que a la luz que está kepada Dios de la luz y se le foot a deawar en una fundación está en formaPO y dirección que se refiere siが esa medida que seह de que esa vite queda la luz que los queda de la luz y que según se levanta cuando la luz nobody se apa ahogando los Gracias.